Nicaragua terminó su ciclo de eliminatorias mundialistas en su nuevo formato de grupos con países caribeños. La azul y blanco compartió grupos con Dominica y Panamá. Nuestras posibilidades de pasar a la segunda fase eran mínimas, ya que solo pasaba el primero del grupo. Recordemos de esos cuatro partidos, donde se consiguieron seis puntos históricos. 2 de septiembre, Nicaragua visita a Dominica en Rousseau. Con goles de Félix Rodríguez y Raúl Eguía, se consigue una victoria histórica. El segundo partido de la selección fue en Managua, ante más de 10.000 aficionados, que respaldaron al azul y blanco en el Estadio Nacional de la UNAM, frente a la Marea Roja de Panamá. 6 de septiembre, Panamá sacó un sufrido marcador de 2 por 1. Se vio la mejor selección ICA, teniendo dominio del balón, llegada de peligro, toque, pero la suerte estuvo en las manos de los canaleros y su portero Jaime Penedo. 11 de octubre, Nicaragua paga su visita en el Rommel Fernández. Pero esta vez fue arrollada por la Marea Roja, dirigida por Julio Deli Valdés. Nicaragua no propuso juego y se dedicó a defender desde el pitazo inicial. Resultado final, Panamá 5, Nicaragua 1. Terminó el sueño de la selección nicaragüense, y Panamá se dio su pase a la siguiente ronda de la región. 11 de noviembre, Nicaragua se despide ganando de la eliminatoria. Con la asistencia de Samuel Wilson, que le puso como con las manos la pelota alegría que definió con pierna izquierda al minuto 61. Nicaragua terminó con 6 puntos en el grupo C, en el segundo lugar, y se consiguió el objetivo de sacar puntos en esta nueva fase de juego de ida y vuelta. Aunque no logramos avanzar de fase, nuestro fútbol sí está avanzando con estos resultados positivos. Yo creo que podemos decir, misión cumplida. ¡Gracias!